Estamos con Kilmar Jiménez, ex jugador de Águila, ahora entrenador de la sub 17 que nos está dando un recorrido muy curioso dentro del club Águila. Nos comenta Kilmar, qué tipo de actividades hacen en este salón. Este salón es de la afición popular, aquí es donde, aquí vienen los de sol, los de platea, los de tribuna, que no han podido ir al estadio. La mayoría de veces se reúne toda la gente que viene, está acá y no ha podido ir a San Salvador cuando el Águila ha salido de San Miguel, y aquí hay un proyector gigante que se ponen allá, y es donde se tramitan los partidos, también si ustedes observan, aquí está una réplica de todos los trofeos, hay algunos que sí son formales, son originales, y hay otros que han tratado de hacer una réplica para que esté toda la historia de Águila definida en esta vitrina, aunque no está todo completamente en los trofeos. No están todas las que usted ganó. Ya no, tienen que haber unos 4 o 5 por ahí. En esta, me acuerdo que viajamos a Houston, fue un partido amistoso, el equipo iba bastantes veces a jugar al extranjero, en pretemporada más que todo, y tuvimos una triangular con el Morelia de México, con un equipo semiprofesional de ahí, un huracán en Holcáñez, algo así se llama, y quedamos en primer lugar. En Morelia lo eliminamos por penaltis, y con un huracán es bien, me acuerdo que ganaba 2-0. En esta otra de la Copa del Salvador del Mundo fue en Los Ángeles, y jugamos contra el equipo semi también de ahí, me acuerdo que en ese equipo comenzaba Vasily, Donovan, y comenzamos y ganamos con un marcador de 3-2. Menos trabajos que son previos antes de un partido, trabajos más que todo de activación, más que todo. Y trabajo también para que el jugador no esté totalmente en un descanso, si se vienen aquí los jugadores a relajar, hay bebidas para los jugadores, hay comida también, y esta es una de las principales atracciones de aquí, por el calor y todo, y la piscina ayuda bastante, más que todo, después de los partidos, para la tonificación o la relajación del músculo, del músculo que ha sido dañado, del músculo que ha sido ocupado en un partido de 90 minutos, independientemente del jugador cómo se sienta a él, perjudicado de la masa muscular, también aquí el preparador físico hace su tipo de entrenamiento para que pueda relajar al jugador.